...por unanimidad el denominado plan de regularización de adeudos por patente de rodados. El acuerdo requirió intensas negociaciones entre jefes comunales y la interna propia de los partidos. En términos generales, podemos decir que el plan estará vigente por el resto del periodo de gobierno municipal en todos los departamentos del país. El convenio señala que quien desee liquidar sus deudas al contado podrá hacerlo y se le va a cobrar un 5% extra del concepto de multas y recargos. A quienes deseen financiar sus deudas se establece la posibilidad de hacerlo en un máximo de hasta 60 cuotas y también se les indicará una multa de 5% que también se va a actualizar por el IPC. Las cuotas iguales y consecutivas se van a marcar por las unidades indexadas y cuando no se paguen tres cuotas, el convenio cae y se vuelve a generar la deuda original. Vamos a hablar de estos detalles con José Luis Falero, el intendente de San José, que además preside el Congreso de Intendentes. Buenos días, Falero, gracias por venir. Buen día, ¿qué tal? ¿Me puedo parar? ¿Todo bien? Está, bueno, el indignado Jaime Clara, bueno, pero ahora... No, pero, con tal desarciada y luz de... Claro, pensamos que se veía una nueva guerra de patentes y finalmente hubo acuerdo y Jaime está más tranquilo. Haya paz. Sí, pero ninguno de ustedes quedó conforme por lo que dice el titular de Un Diario Hoy. Estuvo muy discutida la cosa. Estuvo discutida, pero yo creo que al final si tú hubieses apreciado lo que fue la reacción final de un abrazo entre todos y haber logrado este acuerdo, creo que es muy importante porque da vuelta a una página de una semana bastante intensa. Estuvo bravo, porque ayer el intendente Daniel Martínez hablaba de una telenovela, pero también en hora de cierre en Sarandí entrevistábamos a Yaman Duors y él nos decía lo que pasa es que hubo gente que salió a discutir públicamente el tema y no era lo que estábamos discutiendo en la interna, salió a discutir con los títulos de los diarios. Parecía un mensaje para el propio Martínez. ¿Fue un poco así? ¿Se entreveró la conversación cuando el tema se hizo público? Yo creo que se habló de más, ¿verdad? Y muchas veces en forma incorrecta. Quienes estuvimos en el proceso desde el origen había allí un trabajo técnico muy interesante para poder recuperar aquel moroso que había quedado por el camino. Lo que pasa es que hay un concepto en el Uruguay que siempre el moroso es el especulador y no es tan así en este caso. Que los hay. Los hay, por supuesto, pero hemos notado que el número más importante de morosos en estos casos son de vehículos de poco valor, de gente que habitualmente lo utiliza para el trabajo y que en las oportunidades anteriores no pudieron reenganchar. Entonces había que buscar un tema, ser cuidadoso con el buen pagador, pero a su vez también buscar un sistema que facilitara la recuperación de ese moroso. Claro, pero ya había una refinanciación vigente, Intendente. No, la refinanciación que se hizo en el año 2016 fue con un tope muy alto del valor del vehículo y no dio los resultados esperados. Siempre quedó ese... Bueno, pero estaba vigente. Fue en ese plazo, 2016. Hoy lo que hay es simplemente un convenio de pago que va hasta 24 horas de acuerdo al texto ordenado de subsidio. Pero qué sucede, Jaime, que ahí hay un tema que nosotros hoy nos estamos dando cuenta de que cuando uno queda por el camino por distintas razones y deja pagar una cuota, se han dado casos por enfermedad, por pérdida de laburo, por lo que sea, tenemos una carga inmediata de un 20% de la multa y tenemos además de la multa un recargo del 2 con 2 acumulado que se hace imposible. Entonces se genera un monto y si a eso le agregás que perdés el beneficio de buen pagador, se hace un monto que en un año se hace imposible de afrontar. Entonces no solamente el acuerdo importante de todo esto fue lo que se logró, la financiación, la actualización del valor de patente al día de hoy para que el buen pagador no piense de que se le está regalando nada. Pero lo más importante de todo esto es que también se comprometió que en 45 días el subcibe no tiene que presentar al Congreso una de aquí en más para que la multa y los recargos acompañen lo que es el código tributario y lo que son los recargos normales. Ese gran tema que no se había percibido hasta el momento, hemos notado de que se ha dado en los últimos años como consecuencia que si alguien por distintas razones, yo tengo ejemplos de una persona que estuvo en mi despacho, estuvo 6 meses internado en el CTI y era quien pagaba las cuentas y todo lo que... Cuando sale, al tiempo se dio cuenta y había quedado para atrás. Y se había incrementado más de un 60%. Entonces se hace difícil después hacer un convenio en pocas cuotas y a su vez pagar la cuota regular de pago que es lo que se exige en este convenio. Por eso digo, hay situaciones que a veces son injustas, pero en este caso creo que hemos llegado a un acuerdo donde primer punto, si tú lo ves ahí en el acuerdo, es que hemos comprometido que la bonificación al buen pagador que todos los años se revisa, se da o no se da, la hemos comprometido hasta el 2020. El año pasado estuvo en discusión, no fue público, pero casi se saca. El 10% por pagar en fecha, debe ser de los pocos tributos en este país y no el único, que por el solo hecho de pagar cuando corresponde, tenés un beneficio. O sea que el buen pagador tiene el beneficio. Si lo haces contado tenés un 20. Entonces hay una serie de cosas que garantizaron ayer que ningún moroso va a pagar menos que el buen pagador. Perdón. Creo que alguien decía que ningún moroso cuando refinancio pague esto, va a terminar pagando menos que el que pagó bien. Porque de momento que uno actualiza el tributo, desde el momento que se origina hasta hoy por IPC, te das cuenta que estás llevando el valor a valor real de hoy. Pero además de eso, ya de pique nomás, ese moroso perdió el 10% o el 20%. Lo que pasa es que lo que se había empezado a discutir cuando todo saltó era diferente. Y la señal que se le estaba dando a los buenos pagadores era somos los nabos de siempre. Era diferente y yo lo coincido y comparto contigo. Por eso para mí fue muy difícil. Como presidente del Congreso te podés imaginar que no quería, que nunca se ha dado que votásemos divididos. Claro. Y yo creo que fue una señal de todo punto de vista. Hasta si uno lo mira desde el punto de vista político hoy en este Uruguay, que intendente de los tres partidos hayamos logrado este acuerdo después de lo que se dio la semana anterior, creo que fue una... Y en año preelectoral, que no es como va a pasar. No, palero, ¿cómo será? Tenemos que dar alguna buena noticia. Por lo menos decimos, no es tan así el sistema político. Hay lugares donde se encuentran cuando hay diálogo, hay respeto. Y creo que se trabajó con mucha seriedad todo el tema. Bien, ¿cómo será la fiscalización y de cuánto será la multa? La fiscalización, una de las cosas que también comprometimos allí, una fiscalización en todo el territorio nacional, en forma de que cada departamento pueda actuar, o sea, llevar adelante la fiscalización, pero además hemos aprobado de que móviles del propio subcibe complementen la fiscalización en cada departamento con recorridas en todo el territorio nacional. Ese monitoreo que es que si hay un departamento, está o con poco personal o con poca fiscalización, desde el móvil del subcibe, acompañar esa operativa. ¿Y esa multa es la recauda de la intendencia que multa o la de la patente? La intendencia que multa. Esa es la que actúa en el momento de fiscalizar. No, está circulando el vehículo. Muy bien. José Luis Falero, muchísimas gracias por acompañarnos. No, no, gracias a ustedes. Se pasa bien. ¿Cómo se apretó? No, no, gracias a ustedes.